Muchas gracias Alex Cervantes, por supuesto nos escuchamos más adelante con el Mundo Deportivo. Buenas tardes con 20 Minutos. Este día tengo el gusto de recibir en cabina a Juan Manuel Ruiz. Él es estudiante de maestría del Centro de Investigaciones en Óptica en la Ciudad de León. ¿Cómo estás Juan Manuel? Muy bien, buenas tardes. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y vamos a platicar de un tema creo yo muy interesante, sobre un proyecto que metiste a un concurso de Google, Developer Boss. Así es. Así es, estoy oyendo correcto. Platícanos acerca de este proyecto. Bueno, el Google Developer Boss fue un tipo de reality show donde en tres días teníamos que desarrollar una aplicación tecnológica para dispositivos móviles o usando alguna tecnología de Google. Nosotros decidimos desarrollar una aplicación móvil para sistemas operativos Android usando la realidad aumentada para incentivar la lectura en los niños. Entonces, la idea de este proyecto es que, bueno, en México no se tiene la cultura de la lectura. Entonces, ¿cómo incentivarles a los niños que están ahorita siendo bombardeados de tantas pantallas? Claro. El hábito de la lectura y esta es agregándoles realidad aumentada a los libros. Realidad aumentada para los que no conozcan es un... ¿Podríamos decir que es como tercera dimensión? ¿Algo así? Pues más o menos. Es usando modelos tridimensionales, añadiendos a un entorno que tú estás viendo a través de la pantalla de la cámara de tu celular o de cualquier dispositivo. Es parecido a lo que ves en los partidos de fútbol cuando hay medio tiempo y sale... ¿Publicidad de más? Ajá. Ah, muy bien. Entonces, bueno, creo yo que este proyecto o este que metiste, digamos, al concurso es de gran importancia, ¿no? Es de gran importancia y ahora, ¿a dónde fue el concurso y, digamos, cuál es la importancia de esto? ¿Qué te dijeron en ese concurso? ¿Cuántos días fue? ¿Cuál fue la participación? Ok, mira, este concurso lo está organizando Google en Latinoamérica. Ya lo había organizado en lo que es Estados Unidos y creo que en Europa y es la primera vez que lo organiza acá en Latinoamérica. O sea, empezó en Argentina, después siguió aquí en México, después se pasó a Bogotá y ahorita creo que va a empezar en Brasil. Es tres días, bueno, se hizo una convocatoria. Aquí en México se inscribió en 800 personas. ¿800 personas? Así es. ¿En México? En todo México. Ajá. De esas 800 personas se seleccionaron solamente 40 y yo fui una de esas 40 personas seleccionadas. Orgullosamente. Orgullosamente y de aquí de León, el único. Ah, excelente. Orgullosamente de Guanajuato. Exacto. Así es. Y bueno, la idea era desarrollar, te digo, en tres días una aplicación. Cada persona, cada uno de los participantes fue dando una idea para desarrollar algo y yo, mi idea, pues fue una de las 10 seleccionadas. Entonces, pues, de ahí de entrada, no sé, muy emocionante, ¿no? Claro, por supuesto. Y ahí me encontré con unos chavos, empezamos a desarrollar esto y la aplicación, pues, más o menos quedó. Pero todavía hace falta fluir detalles. Sí, me imagino que sí. Sobre todo, incentivar la lectura en los niños. Digamos que esto es como lo más importante. ¿Cómo surgió la idea, precisamente, de incentivar la lectura en los niños? Bueno, yo ahorita tengo la experiencia de mis primos, los más chiquitos, que se la pasan pegados a una pantalla. Si no es el celular del papá, llegan a la casa y dicen, préstame tu tablet o préstame tu celular. Entonces, tú les enseñas un libro y no les gusta leer porque está aburrido y no tiene monitos, es lo que casi siempre todas las personas dicen. Entonces, bueno, si tú les enseñas un cómico, algo impreso, sigue siendo algo impreso y ya como que lo asocian ellos a que es aburrido. Entonces, si ellos están pegados a una pantalla, ¿qué mejor forma de transmitirles un formato físico con realidad aumentada a través de la pantalla de su celular? Por supuesto, Juan Manuel. Podríamos decir que es como los libros, hay unos libros que creo que todavía existen, ¿no? Que los abres y que sale del animalito, sale el objeto, ¿no? Como en realce, podríamos decirlo así. Eso es en los libros, físicamente, pero ahora eso es lo que ustedes están realizando, pero en tecnología, pues, ¿no? En estos aparatos. Sí, ahorita toda la tendencia es como llevarlo a lo digital. Entonces, los libros digitales, los e-books, siguen teniendo el mismo formato, que es puro texto. Entonces, los niños no, ¿cómo que dicen? Cierden el interés, podríamos decirlo así. Exacto. Además, esto también viene como una idea de darle una nueva maquilladita, digamos, a los archivos físicos. Ajá. Porque, bueno, ya las empresas editoriales ya no venden tanto como antes, ¿no? Incluso ya ha habido a nivel internacional varios periódicos que han cerrado por lo mismo. Y ya toda la tendencia es a lo digital. Entonces, la idea de este proyecto también es retomar la lectura de esos viejos libros. Entonces, cabe recalcar que con esta aplicación que nosotros tenemos no es necesario reimprimir un libro con códigos especiales. Ah, ok. Entonces, nada más escaneando, digamos, una página que es la que queremos, donde que aparezca el modelo tridimensional, puede aparecer ahí. Entonces, ya para eso, para las compañías editoriales vendría a ser como una ayudadita, porque ya no tendrían que reimprimir ni sacar nuevos libros, ¿no? Exacto. Entonces, imagínate ahorita los libros de texto gratuitos ahí de las primarias. Sí, sí, sí. Que sin necesidad de reimprimirlos, porque es un esfuerzo muy grande y una inversión muy grande, añadirles esto de realidad aumentada, no sé, para ver el modelo de la célula o, no sé, algo, ¿no? Claro. Lo que se puedas imaginar. Claro, por supuesto. Oye, ¿no hay alguno que corrija ortografía? Pues. Entonces, ¿todavía no? Están en proceso. Exacto. Sería la idea. Están en proceso. Sería la idea. Gracias, Juan Manuel, por haber estado con nosotros. Esperemos tenerte de nueva cuenta por aquí. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Una de la tarde con 26 minutos. Continuamos con más. Esto es Panorama Informativo Guanajuato con Mónica Ramírez.